Yolanda Díaz, candidata a la presidencia del Gobierno por SUMAR, ha intervenido esta tarde en un mítin hecho en La Laguna, en Tenerife. Díaz ha señalado el récord de empleo alcanzado en junio, cerca de 21 millones de afiliados en todo el territorio nacional. La ministra de Trabajo y Funciones ha destacado los efectos de la reforma laboral. Lo ha hecho durante este encuentro en el que ha participado también Alberto Rodríguez, candidato de SUMAR al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ambos han puesto el acento en combatir la desigualdad en las islas. Acabar con la desigualdad siempre con un vector de feminismo, con un vector de sostenibilidad, incluida por supuesto la sostenibilidad ambiental, y con un vector que para nosotros desde la Chipiélago Canario es clave, que es defender el territorio, que vivimos en un territorio frágil y finito y nos lo están reventando. De esto va el 23 de julio, de poder vivir con dignidad en vuestra tierra, de decir que se acabó ser colonia turística y también decir que se acabó la precariedad en Canarias. ¡Vamos a conseguirlo!